Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal de Tere. El día de hoy estoy con mis amigas, Gaby. Paola. Y les vamos a grabar el reto de The Whisper Challenge, que aquí nuestra amiga Gaby les va a explicar de qué se trata. Se trata de ponerte unos audífonos con música muy fuerte y una persona te va a estar diciendo palabras o frases y tú las tienes que adivinar y pues como tienes música fuerte, pues no vas a oír. Y si se escuchan muchos ruidos de carros o puertas o gente o así, es porque estamos grabando afuera y por aquí pasan muchos, muchos carros. Y esperamos que eso no les moleste. Para no hacer esto más largo, vamos a comenzar. Vamos a empezar primero con Gaby. Vamos a decir las otras dos frases durante un minuto para que Gaby las adivine y después, pues, sucesivamente... Palmera. ¿Panprina? No. Palmera. ¿Palmera? Sí. ¿Panprina? Sí. A ver. Tumba la casa, mami. ¿Tú qué? Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Sí. Sí. Sí, la esa. Línea amarilla. Línea amarilla. Línea amarilla. ¿Neblina? No. Línea amarilla. ¿Negulina? No. Línea amarilla. ¿Bien, amiga? Habla bien. Línea amarilla. ¿Amor? Ay, sí. ¿Amarillo? ¿Amarilla? Sí, más o menos. Amada. Línea amarilla. Línea de vainilla. Línea amarilla. Línea amarilla. No. Línea amarilla. ¡Tiempo! Ahora sigue Paola. ¿Pronómetro? Sonada. Ed Sheeran. ¿Qué? Ed Sheeran. ¿Cacahuates? Sí. No. Ed Sheeran. ¿Tienes calor? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Sí. Pavimento. ¿Panfleto? Pavimento. Pavimento. Sí. Pero está bien fácil. Bat. Palmas. Batman. Batman. Señor de los Eroces. Señor de los Eroces. ¡Ay, Dios! ¡No te vi los labios! Ahora sigue Teresita. Un, dos, tres. Pepe Pecas. 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 ¡Ay! Pepe Pecas. 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 Está lloviendo. Estás adentro. Está lloviendo. ¿Está lloviendo? ¿Sí? ¿Tari? Mi mamá está en la casa. ¿Casa? Mi mamá está en la casa. Ya, ya. ¿Fueron dos o tres? Fueron dos. ¿Qué? Dos. ¿Cuál era? Mi mamá está en la casa. Ahora vamos por el segundo round. Un carro amarillo. ¿Qué? Un carro amarillo. Un astorito. Un carro amarillo. Sí. Paola trae delineador morado. ¿Paola tiene los labios morados? No. Más o menos. Paola trae delineador morado. Trae delineador morado. Me caes mal. Me caes mal. Cigarro mata carita. ¿Qué? Cigarro mata carita. ¿La pizza? Cigarro mata carita. Está muy fuerte. ¡Tiempo! El perdedor sigo siendo yo. ¿Qué? El perdedor sigo siendo yo. ¿Pedro se fue el hocico? El perdedor sigo siendo yo. El perdedor sigo siendo yo. El perdedor sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Hay una cinta de precaución. ¿A ver? ¿Otra vez? Hay una cinta de precaución. ¿Anoche fui? ¿Tú? Hay una cinta de precaución. ¿Hay un anuncio de precaución? No. Hay una cinta de precaución. Hay una cinta de precaución. La pared es blanca. ¿Qué? La pared es blanca. Soy copa A. No. La pared es blanca. Ya, ya, ya. Este acabó. Teresa Nuñez. Se va a caer en efecto. Siento que se va a caer en efecto. Una, dos, tres. Demasiado piqui. ¿Qué? Demasiado piqui. Demasiado piqui. Picante. Demasiado piqui. Demasiado piqui. Piqui. Demasiado piqui. Demasiado piqui. Ay, me duele. Que... Me veo en los oídos. El espacio de Tatiana. Tatiana. El espacio de Tatiana. En el espacio. El espacio de Tatiana. ¿Qué es eso? El espacio de Tatiana. El espacio de Tatiana. Sí. Ok, ya se acabó. Tercera ronda. Ya. Estoy bien guapa. ¿Tengo hueva? No. Estoy bien guapa. Estoy bien guapa. Estoy bien guapa. No. Volkswagen. ¿Qué? Volkswagen. Las Vegas. No, Volkswagen. Volkswagen. ¿Porfrains? Volkswagen. ¿Porfales? Sí. ¿Portales? Volkswagen. Volkswagen. Sí. Llegaste. ¿Eh? ¿De dónde llegaste? Sí. 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 Qué linda está la mañana. ¿Qué? Qué linda está la mañana. ¿Gaby está dormida? No. Qué linda está la mañana. ¿Dónde está la piñata? Qué linda está la mañana. Qué linda está la mañana. Chiquitibumba la bimbomba. ¿Qué? Chiquitibumba la bimbomba. No. No escucho nada. ¿Qué? Chiquitibumba la bimbomba. No. Chiquitibumba la bimbomba. Ay, espérate. Chiquitibumba la bimbomba. No escucho nada. Chiquitibumba la bimbomba. Chiquitibumba la bimbomba. Árbol morado. ¿Qué? Árbol morado. Árbol morado. Sí. Más. Desde que te conocí, soy feliz. ¿Qué? Desde que te conocí, soy feliz. No vales. Desde que te conocí, soy feliz. ¿Cuándo te conocí? Desde que te conocí, soy feliz. Desde que te conozco, soy feliz. ¿Soy feliz? Sí. Melina nos abandona. Melina nos abandona. No, otra vez. Melina nos abandona. Madrina. Melina nos abandona. Melina. Nos abandona. ¿Otra vez? Nos abandona. Trabaja. Melina trabaja. Melina nos abandona. Melina nos abandona. Melina nos abandona. ¡Ay! Ahora vamos a grabar una última ronda, que es la cuarta. Pero ahora me hacen con frases de canciones en inglés para hacerla más difícil. ¿Qué va a comenzar? Vamos a morir. ¿Está muy larga? ¡Ay! 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 Ay! Ay. Ay! Europea es un poder de algún odio atrás de mi. Si, no meyes. ¿Otra vez? Aprende. 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 S ... Aprende. 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 å outsiders. Aprende. Aprende. Yuxu. Aprende. Tú me llamas en mi teléfono Me encanta Tú me llamas en mi teléfono Tú me llamas en mi teléfono Tú me llamas en mi teléfono Sí, está bien Mi mamá no te gusta Mi mamá no te gusta Mi mamá no te gusta y ella te gusta a todos No sé Mi mamá no te gusta Mi mamá no te gusta Tiempo Ya terminamos este reto Y creemos No estamos seguras Que la ganadora es Paola Es lo que creemos Pero después nos vamos a poner a revisar los clips Para ver quién realmente es la ganadora Y si fue Paola le voy a poner unas florecitas Por aquí Y si fue Gaby le voy a poner unas florecitas por acá Y yo estoy segura que yo no gané Porque Porque sorda Ajá, porque estoy bien sorda Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video De ser así, por favor no se olviden de darnos una manita arriba Y suscribirse aquí abajo Si todavía no están suscritos a este canal También los invito a que se pasen por nuestras redes sociales Las cuales les voy a dejar en la cajita de información Al igual que aquí en la pantalla Y les voy a dejar las redes sociales de Gaby en esta parte Y las redes sociales de Paola en esta parte Y las mías aquí Bueno, muchísimas gracias por ver este video Les mandamos Muchos besos y muchos abrazos Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!